Hola qué tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta receta. El día de hoy vamos a preparar unos bisteces a la mexicana deliciosos y para eso vamos a ocupar 500 gramos de bisteces, 500 gramos de jitomate, 3 papas que pesaron 350 gramos, la mitad de una cebolla, una ramita de orégano, un diente de ajo y por aquí voy a poner 3 chiles serranos o tampico y una pizca de pimienta. Empezaremos por cortar nuestros bisteces en trozos pequeños. Una vez que los cortamos nos deben quedar así de esta forma, si gustan pueden cortarlos un poquito más pequeños, pero para mí está perfecto este tamaño y por aquí vamos a poner una cacerolita al fuego, vamos a ponerle de 3 a 4 cucharaditas soperas de aceite, dejaremos calentar y una vez que esté caliente vamos a freír aquí nuestros bisteces. Le vamos a agregar la pimienta. Agregamos también sal al gusto, recuerden que cada quien le pone sal a su gusto de acuerdo a lo que coman y recuerden ir probando su comida para no salarla. Movemos muy bien a nuestros bisteces para que se integre el sabor de la pimienta y la sal. Todo esto lo vamos a estar haciendo a fuego medio bajo para evitar que se nos vaya a quemar el bistec y también para que se cueza muy bien. Y mientras se va friendo por aquí el bistec, vamos a empezar por cortar la cebolla, la vamos a cortar en trozos pequeños, yo lo haré de esta forma. Cortamos las 3 papas en cubitos, no las pelé, las dejé con la cáscara, solo las vamos a hacer en cubitos pequeños. Y una vez listos los reservamos. Y por aquí yo solamente voy a hacer un chile en rajitas y los otros dos chiles se los voy a poner enteros porque estos chiles sí están bien picocitos, así que solamente voy a cortar uno. Pero recuerden que es al gusto. Y por aquí vamos a picar también el ajo. Picamos el jitomate y vamos a quitarle por aquí esta partecita que no la necesitamos y vamos a cortarlos en trozos grandes. Una vez listos los reservamos. Y por aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Ahora sí, vamos a moverle al bistec y bueno, este bistec ya está doradito. Ya se le consumió todo el jugo de la carne, así que vamos a agregar las papas, la cebolla, el ajo picado y vamos a integrar muy bien nuestros ingredientes. Una vez que la cebolla se vea acitronada o esté transparente, vamos a agregar aquí el jitomate y los chiles. Agregamos sal al gusto. Integramos muy bien. Tapamos y dejamos por 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a moverle muy bien a todos nuestros ingredientes para que se vayan cocinando parejito. Y volvemos a tapar 10 minutos más. Después de 10 minutos vamos a agregar agua hasta cubrir nuestro guisado. Agregamos la ramita de orégano y vamos a dejar hervir por 10 minutos o hasta que las papas estén bien cocidas. Y después de 10 minutos ya nuestra comida está lista. Nuestro bistec a la mexicana con papas está listo para servirse. Y bueno, así es como me ha quedado mi comida el día de hoy. Así que vayan a prepararla que les va a quedar deliciosa. Esta comida es una comida muy económica, muy rendidora y súper fácil de hacer. Así que a prepararla. Y ahora sí, con esto los dejo. Me despido. Les agradezco por ver los videos. Compartan los videos. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en una siguiente receta. Adiós. 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 Adiós.